Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de este curso de introducción a SQL. En esta clase vamos a aprender las restricciones a la hora de crear tablas. Si recordáis, en la clase anterior habíamos visto en un capítulo súper cortito, en una clase súper cortita, cómo se creaban las tablas en nuestra base de datos. Obviamente es una instrucción muy básica, que es solamente con un create table, el nombre de la tabla, los atributos, el punto y coma al final cerrando el paréntesis, y ¡ala! Tabla creada. ¿Qué pasa? Que a la hora de la verdad, cuando vamos a crear nuestra base de datos, eso no es tan que así. ¿Por qué no es tan que así? Bueno, pues porque yo necesito saber qué voy a guardar en cada atributo, aparte de, bueno, le pongo su extensión o su tipo de dato que va a contener, si va a ser numérico, de tipo chart, de tipo bar chart, ¿vale? Eso es perfecto. ¿Qué pasa? Que además de esas cosas, de que yo le digo que va a ser de una cosa o de otra, necesito decirle en los campos qué va a poder almacenar o qué no. Es decir, por ejemplo, voy a poder definir si un campo se va a poder quedar vacío. Eso es importante, porque no todos los campos a lo mejor quiero dejarlos como posibilidad de que sean nulos. Habrá campos que no me interese que se queden nunca nulos. Imaginarse, ¿no? Por ejemplo, voy a crear una tabla empleado, como pusimos el ejemplo en la otra clase, y necesito, por ejemplo, registrar el teléfono y el móvil. Quizás hoy en día el teléfono ya fijo, que cada vez se usa menos, bueno, pues puedo dejar que ese campo admita valores nulos. No todos los trabajadores tienen que tener teléfono fijo. Eso sí, el móvil, sí voy a obligar a que la gente lo meta, porque necesito un medio de comunicación con ese empleado. Pero bueno, no vamos a adelantarnos y vamos a ir poco a poco, ¿vale? Vamos a ver las restricciones, que dentro de las restricciones tenemos las restricciones de atributos y las de tablas. Y al final vamos a ver un pequeño ejemplo, y además de ese ejemplo, yo voy a escribir uno más largo, o uno más completo, digamos, en el SQL Developer, para que veáis cómo se realiza una combinación de todo lo que vamos a ver. Vale, las restricciones, al crear una tabla, como decimos, ésta debe de cumplir una serie de normas o restricciones para su existencia. Es decir, debe de tener claves primarias, las claves ajenas, la obligación de valores en los campos, los valores por defecto, etc. Una cosa que me gustaría aclarar antes de continuar con este curso, con esta clase, es que damos por supuesto, estamos directamente con SQL, damos por sentado de que el alumno que esté viendo este curso ya tiene una base sobre, nunca mejor dicho, una base sobre bases de datos ya adquirida previamente, como por ejemplo, que es eso de una clave primaria, o que es una clave ajena, por ejemplo, ¿no? O los tipos de relaciones, que pueden ser las relaciones de tipo 1-1, o 1-N, o N-M, en fin, son características, o digamos, son conocimientos que damos por supuesto de que el alumno ya lo trae previamente, porque no nos dedicamos a, o sea, no vamos a ver en esta clase o en este curso el tema del diseño de la base de datos, eso es parte del diseñador de la base de datos y del analista de la base de datos. Nosotros estamos directamente programando lo que es la base de datos. Así que nada, voy a dar por supuesto de que conocéis lo que significa una clave primaria, lo que significa una clave ajena, etc. Vale, entonces, las restricciones, como hemos dicho al principio de la clase, pueden ser de dos tipos. Pueden ser restricciones a nivel de atributos o a nivel de tablas. A nivel de atributos, pues son las propias de cada columna o atributo, como hemos dicho, y que se especificarán una a una. Por ejemplo, si un campo no puede ser nulo. ¿Qué tipo de restricciones encontramos? Pues encontramos, por ejemplo, la not null, que controla si dicho atributo puede contener campos vacíos, lo que hemos dicho antes del número de teléfono. La restricción default, que a la hora de crear una tabla podemos decirle que tenga un valor por defecto a esos atributos. Por ejemplo, imaginarse que tenemos, no sé, de la misma tabla empleados y queremos controlar los trabajadores que saben inglés. Pero bueno, vamos a dar por supuesto de que nadie sabe inglés. Entonces vamos a decirle, el valor por defecto a la hora de crear esa tabla va a ser que no sabe inglés. Ya después si sabe, pues sí se lo pongo, pero directamente yo le voy a decir el campo default, como no. ¿Vale? Voy a pensar o voy a creer que mis trabajadores, ninguno sabe inglés. Vale. La siguiente restricción. La restricción unique. O unique, o como queráis mencionarla. Evita valores repetidos en un atributo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es, digamos, la forma en la que tenemos, por ejemplo, de ver los campos, aquellos campos, mejor dicho, que no sean una clave primaria. O sea, debemos de tener claro que una clave primaria debe de ser un valor único. Por ejemplo, si vamos a identificar a nuestros empleados por el DNI, sabemos que ninguna persona puede tener, o sea, dos personas no pueden tener el mismo DNI. Siempre va a ser un DNI único para cada persona. Pues, a lo mejor tenemos otros campos. No sé, por ejemplo, el número de móvil, ¿no? Porque imaginarse, no sé, de que tenemos muy típico, ¿no? Muy antiguo, pero vamos a mencionarlo. Tenemos la típica empresa en la que los padres suelen meter a sus hijos a trabajar. Vale, pues a lo mejor ese hijo no tiene todavía móvil. Vamos a suponer, ¿no? De que no tiene móvil y el número de contacto es el padre. Por lo tanto, el móvil no puede ser único. El campo apellidos tampoco podría ser único. Imaginarse que tenemos dos hermanos trabajando en nuestra empresa. No podría ser de tipo único. Son cosas que debemos de tener muy en cuenta a la hora de usar esta restricción. Otra restricción, vale, pues la restricción check, que es para delimitar los valores que puede tener un atributo. Es decir, por ejemplo, en esa misma tabla de empleados, vamos a suponer que tenemos el campo edad, el atributo edad. Vale, pues vamos a hacer un check, una restricción check, para que la edad sea desde, en España, ¿no? Desde los 16 años hasta los 67. Un trabajador no va a ser ni menor de 16, ni mayor de 67, que se supone es la edad nueva de jubilación, ¿no? Ese sería un campo de restricción check. Válido o no válido, pero es una restricción que yo les quiero meter a mi tabla a la hora de contener datos. Vale, las restricciones de tablas. Son aquellas que afectan o pueden afectar a más de un atributo y que se especifican al final de la tabla. Aunque también se pueden especificar a nivel de atributo. Esto ya depende del programador. Como siempre digo, esto es a gusto del consumidor. ¿Cuáles son las dos típicas restricciones de tablas que nos vamos a encontrar? Pues la restricción de clave primaria, o primary key, y la restricción de clave ajena, o foreign key. La de clave primaria. Solo puede definirse una clave primaria por tabla, la cual puede estar formada por varios atributos. Una clave compuesta. Es decir, una clave primaria, solamente puede haber una en la tabla, pero puede ser que esa clave primaria sea una clave primaria compuesta, que necesite de dos atributos para ser esa clave primaria. Como ya digo, estos son conceptos de base de datos que no explicamos en este curso y que es bueno que lo tengáis previamente adquiridos, pero bueno, lo mencionamos para que lo tengáis en cuenta. Las restricciones de clave ajena. Están formadas por uno o varios atributos asociados a una clave primaria de otra tabla, o incluso de la misma, en el caso de las relaciones reflexivas. No sé si habréis visto las relaciones reflexivas en las que una tabla puede apuntarse la relación hacia sí misma. Eso se considera como una relación reflexiva. Puede haber varias de este tipo de restricciones si esa tabla hace referencia a varias tablas. Por ejemplo, en una relación en M, en SQL, si recordáis, en una relación en M, la clave primaria de la tabla de la N y la clave primaria de la tabla M apuntan a una nueva tabla que se crea en esa relación, cuya tabla va a tener como clave primaria esas claves ajenas. Es decir, van a ser una clave primaria compuesta, pero en realidad dejan de ser claves ajenas de esas otras tablas. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ver aquí un ejemplo combinando un poquito. Ya digo, esto es un ejemplo muy básico y ahora si vamos a hacer en nuestro SQL Developer vamos a hacer un ejemplo mucho más potente y mucho más compuesto de esto. Bueno, como vemos, estamos creando la tabla empleado que va a tener tres atributos. El atributo nombre, el atributo edad y el código de provincia, por ejemplo. A nombre, que es de tipo Varchar 2 como veis, he puesto... Ahí me falta el Varchar 2 y la extensión. Ese es un error de tipeo. Imaginarse que este 2 está aquí, es Varchar de tipo 2 y una extensión, por ejemplo, de 25. Y además digo que va a ser not null. Perfecto. Además digo que tiene un atributo edad que es de number con una extensión de 2 porque obviamente va a ser de 16 o de 60. Aquí en este caso estoy comprobando de que mi política de datos va a ser que el trabajador tiene que tener menos de 60 años. Hago un check, una edad de menor de 60. Vale, y después el código de provincia que lo pongo como de tipo number con una extensión de 2. Es un código que voy a tener internamente registrado, pues por ejemplo para Sevilla, Huelva, Cádiz, Almería, Madrid, Las Palmas, no sé, ¿no? Pues a cada provincia le voy a asignar un número o de 0, el 01, el 101, el 02, el 03, etcétera, etcétera. Vale, y al final si veis esas dos constraints que pongo al final, esas son las restricciones. Bueno, voy a señalar con el ratón. Estas dos restricciones que tenemos aquí son a nivel de atributo, ¿vale? Not null entra dentro de nombre y check entra dentro de edad. Pero estas dos de aquí abajo, las constraints, estas son restricciones a nivel de tabla. ¿Por qué? Porque estoy diciendo de que tengo la tabla empleado. Voy a explicar un poquito esta sentencia porque es un poquito enrevesada, ¿vale? Este PK, bueno, vamos a empezar por el principio. El constraint es una restricción, ¿vale? Le estoy diciendo que esto es una restricción, ¿vale? Después le digo además que PK es de Primary Key, como veis aquí, ¿vale? Esto es un nombre que yo le doy identificativo. ¿Por qué? Porque si cuando yo esté haciendo alguna operación con otra tabla que apunte o incluso con esta tabla y me tenga que dar un error en cuanto a la clave primaria, que en este caso he decidido que sea nombre, si yo no le pongo este nombre, ¿vale? Que esto es optativo, si pudiera ahora mismo le plantaba aquí una X en plan un aspa para que supieseis que esto es optativo, si me da un error, me va a sacar un error de tipo hora y un guión y una serie de numeritos. ¿Qué pasa? Que ese error, a no ser de que sea un error que siempre te pasa porque tú dices, es que siempre me equivoco a la misma parte y ya el código este de error lo tengo aprendido, ¿vale? Pero normalmente son códigos de errores que no dan lugar a saber a qué se refiere. Entonces, Oracle o bueno, SQL nos permite ponerle un nombre a esa restricción, de tal forma de que si me diese un error de la clave primaria de esta tabla, me diría esto. PK, como veis, es las iniciales de Primary Key, por lo tanto ya sé que el error me está dando a nivel de la clave primaria, de la tabla empleado. Es un nombre identificativo que yo tengo para ese error, que yo me quiero crear para ese error por si cuando me dé poder identificarlo. Vale, ¿cómo sigue? Pues le pongo lo de Primary Key y además le digo que es el campo nombre. Fijarse, además, porque esto es, digamos, es redundante, ¿no? Porque además yo le estoy diciendo que su clave primaria va a ser el campo nombre, pero es que no necesitaría entonces ponerle aquí el not null. Lo he puesto para que veáis una restricción a nivel de atributo, pero no haría falta. ¿Por qué? Porque ya se supone, o la teoría dice, que la clave primaria de una base de datos siempre va a ser única. O sea, no va a estar nunca nulo, porque esa clave primaria debe de estar siempre rellena, y además no va a estar duplicada, no puede haber duplicaciones de esa clave primaria. Vale, pasamos a la siguiente restricción. Volvemos a poner la palabra Constrake y ahora le pongo el FK, como veis, de Foreign Key, es decir, de clave ajena. ¿Por qué? Le estoy diciendo que es un error, por si me saliese, de la tabla empleado con respecto a la clave ajena. ¿Vale? Y ahora le digo que es Foreign Key y le digo que Código de Provincia, ojo, que es este campo, Código de Provincia, hace referencia, reference, a la tabla provincia. Es decir, yo se supone que voy a tener otra tabla que se llame provincia, donde voy a recoger seguramente el nombre de la provincia y le voy a asignar un código de provincia para tener esa correspondencia. Entonces, fijarse en esta restricción. Le estoy diciendo restricción, le estoy dando el nombre, que esto, como siempre digo, es optativo, esto no es obligatorio, y le estoy diciendo una clave foránea que se llama, o sea, que apunta al campo de esta tabla de empleado a Código de Provincia, que además hace referencia, es decir, esta clave, este atributo es una clave ajena, una clave foránea, que hace referencia a una tabla provincia que además su atributo se llama Codprof, a lo mejor en esa tabla yo quisiera ponerle, no sé, le pongo a lo mejor entero el nombre, Código Provincia, pero no, yo normalmente, ya digo, esto es a nivel de gusto del programador, yo le suelo poner siempre el mismo nombre para saber cuando hago los típicos, los join, las uniones de tablas para sacar consultas y demás, pues tener ese campo que después voy a saber que pertenecen a lo mismo, van a dar los mismos datos, ¿vale? Para hacer esa unión. Vale, bueno, pues con esto hemos llegado a la parte teórica, al final de la parte teórica, y ahora como digo, vamos a ver, vamos a cerrar aquí, vamos a ver un ejemplo un poquito más extenso aquí en nuestro SQL Developer. Vale, bueno, pues vamos a empezar, vamos a crear una tabla, profesor, no vamos a usar ahora el ejemplo de empleado, créate table, y vamos a decirle profesor, vale, y vamos a abrir, cuidado, aquí, eso es, el paréntesis, y ahora le metemos el tabulado, vale, le voy a decir código, código, profesor, perfecto, va a ser de tipo number 3, es decir, el profesor va a tener un código que lo va a identificar inequívocamente en el sistema, que va a ser de tipo number 3, después vamos a tener un nombre, perfecto, que va a ser de tipo bar chart 2, con una extensión de 25, perfecto, y además le voy a decir que es not null, es decir, no voy a admitir valores nulos en el campo nombre, eso tiene sentido, no quiero tener un profesor que no sepa su nombre, ¿de qué me sirve tener un profesor en la base de datos sin saber su nombre? Necesito saber sus datos, su nombre, que eso es súper importante, además del código de profesor, que eso es a nivel interno, vale, su edad, vale, que voy a decir que es de tipo number 2, obviamente, vale, y además le voy a decir, le voy a poner una restricción de tipo check, ¿vale? ¿Cómo se escriben estas restricciones? Pues pongo check, le pongo el nombre de ese atributo que es edad, y le voy a decir, si recordáis este operador que es el between, que lo vimos en otra clase anterior, y le voy a decir que la edad tiene que estar entre 18 y 65, perfecto, ahora al final de todas formas haremos un repaso de lo que significa cada cosa, vale, inglés, voy a controlar si sabe inglés, vamos a ponerle de tipo char 2, es decir, va a tener, no, vamos a ponerle un char de 1, porque además lo dije, fui muy pesado con eso en la primera, en una de las primeras clases que tuvimos, que era que el tipo char siempre va a tener 1 solo, si va a tener más de 1, ya hay que meter un bar char, vale, pues va a ser de tipo char 1, y además le vamos a poner otro check, que va a ser un in, que es otro de los, de lo que estuvimos viendo en una clase anterior, y le vamos a decir que va a ser, el valor puede ser solamente o sí, vale, o va a ser no, es decir, o sabe inglés, o no sabe inglés, no es que sea profesor de inglés o que no sea profesor de inglés, es que necesito saber si que sea profesor de matemáticas a lo mejor, pero quiero saber si sabe inglés, quiero controlar cuántos profesores tengo en mi instituto o en mi colegio que sepa inglés, vale, pues vamos a meterle ahora también el campo DNI, le vamos a decir que es de tipo bar char 2 con una extensión de 9 como son los DNIs, me podría decir es de tipo number, no, ojo, que el DNI necesita 8 números y una letra, por eso se le pone de tipo bar char, si no le pondría number, pero ¿y la letra? ¿no vas a controlar la letra? eso no lo puedes hacer, así que vale, este le vamos a decir que es de tipo not null, ojo, que no va a admitir valores nulos, pero es que además va a ser único, eso es importante, DNI no puede haber dos profesores con el mismo DNI, vale, vamos a ponerle ahora también el atributo cargo que va a ser de tipo bar char 2 con una extensión de 15, vale, y por defecto le vamos a poner un uno de estas restricciones va a ser, por ejemplo, profesor, ¿por qué? porque a lo mejor voy a tener después otros que van a ser tutores, así que lo de tutor no lo voy a dejar por supuesto, el cargo no lo voy a dejar como por defecto, ¿por qué? porque habrá profesores, no todos los profesores van a ser tutores, sería imposible, vale, vamos a ver otro que va a ser fecha alta, es decir, la fecha en la que llega a mi centro y le va a ser de tipo, obviamente, de tipo fecha, de tipo date, y además le vamos a poner que por defecto le ponga este tipo de dato, sysdate, ¿qué significa eso? pues que cuando yo lo meta directamente la fecha de alta la va a coger de la fecha del sistema, si la estoy metiendo por ejemplo el día, no sé, el día 12 de septiembre, pues directamente para no tener que escribir 12 de septiembre del año 2000, tal, tal, no, directamente lo coge de la fecha del sistema y así me ahorro de tener que ponerlo, vale, y ahora vamos a ponerle por último, el código clase, que esto imagino que sería o lo pongo por si el profesor es de, no sé si es tutor, por ejemplo, ¿no? pues le voy a poner de qué clase es, ¿vale? vale, y el código de clase pues va a ser el 6, perfecto, y este no va a tener ningún tipo de restricción, así que a este no le tengo que poner nada, vale, ¿qué vendría ahora? pues las restricciones a nivel de tabla, pondríamos constraint, vale, perfecto, y ahora le vamos a decir la clave primaria de la tabla profesor, ojo con esto, primary, ok, perfecto, y le vamos a decir que es codprofesor, cuidado, codprofesor, perfecto, eso, y ahora, por último, constraint, fk, guión bajo, profesor, ah, vale, porque es que aquí no lo he metido, vale, esto es un tabulador, perfecto, profesor, vale, y ahora le vamos a decir que es de tipo foreign, foreign, key, perfecto, y le vamos a decir que codclase, perfecto, y que hace esa clave ajena, hace referencia, referencias, a la tabla clase, que es una tabla que no tengo creada, vale, de hecho, si yo ahora ejecutara este, esta creación de esta tabla, me daría error, ¿por qué? porque va a intentar buscar la tabla clase, y va, para hacerle esas referencias a tablas, de hecho, vamos a hacerlo, vamos a darle para que lo veáis, y aquí está, me está diciendo, informe de error, ojo con esto, ahora, estos son los, los, los errores que os digo, que si, si no lo tenéis, no, no, os sale esto, vale, me está diciendo, la tabla, o vista no existe, ¿por qué me está diciendo esto? Pues porque, error que empieza la línea 1 del comando, create table profesor, vale, me está diciendo, que si yo estoy intentando crear esto, bueno, vamos a hacerlo aquí arriba, que es mejor, esto de aquí arriba, necesita que previamente exista la clase, la tabla, perdón, la tabla clase, porque le estoy diciendo que apunta a esa tabla, como no lo encuentra, me está dando error, eso es obvio, ¿entendéis eso? Seguramente, porque no existe esa tabla, ¿cómo le voy a decir que hace referencia a algo que no existe todavía? No, primero tendría que crear la tabla clase, y después crear la tabla profesor, esto son cosas que se ven en la parte de diseño, ¿vale? La parte de diseño es cuando tú especificas el orden en el que van a crear las tablas, porque lo necesitas para la inserción de, para la creación de las otras tablas, etcétera, etcétera. Vale, vamos a hacer un repaso rápido para acabar con la clase, hemos creado la tabla profesor, su primer campo, que va a ser, el primer atributo, código de profesor de tipo number, con 3, ¿vale? Perfecto, después le decimos que va a tener un nombre de tipo barchar 2, que va a ser not null, es decir, necesito por obligación meter el nombre del profesor, después vamos a tener el atributo edad, que va a ser un number 2, y que va a tener una edad siempre chequeable, el atributo check, ¿vale? Que va a estar entre 18 y 65, eso es obligatorio, si intento meter un profesor con 17, con 66, me va a dar error. Vale, perfecto, inglés de tipo char, voy a controlar si sí o si no, esto lo tendría que corregir, porque no podría decirle que va a ser de tipo char con una y después va a tener dos, ¿vale? Entonces hacemos una comprobación entre S y N, entre sí y no, ¿vale? Después el DNI, que va a ser de tipo barchar 2, con una extensión de 9, perfecto, y que va a ser not null, y que además va a ser única, ¿por qué? Porque necesito conocer el DNI obligatoriamente, y además, necesito que sea único, el DNI de un profesor no se va a repetir en otro. El cargo, va a ser de tipo barchar 2, y por defecto, va a ser profesor, el cargo, imaginarse que después puedo meter, pues no sé, director, secretario, jefe de estudios, etcétera, etcétera, o incluso tutor, perfecto. Después la fecha de alta, como hemos mencionado antes, de tipo date, ¿vale? Va por defecto, va a coger la fecha del sistema, el sysdate, ¿vale? Y por último, le decimos que va a tener un código clase de barchar 2, de extensión 6, ¿vale? Y ya después, por último, las restricciones a nivel de tabla. La restricción de la clave primaria, ¿vale? Que hace referencia al campo de código profesor, es decir, su clave primaria va a ser esta y además tiene una restricción de clave foránea que es código clase, que es este, como veis, las claves foráneas normalmente se ponen al final y que hace referencia a la tabla clase, que por eso nos está dando aquí este error, porque no tenemos la tabla clase creada. Pues nada, con esto hemos llegado al final de la clase, nos vemos en la siguiente, un saludo. ¡Suscríbete al canal!